Hoy os voy a enseñar un gadget que nos permitirá ser anónimos dentro de una red y cuando naveguemos por internet. Pero antes, un vídeo del sponsor del canal. HackRocks es la plataforma perfecta para pasar de 0 a 100 en ciberseguridad y hackinético. En ella podremos contar con distintas secciones, las cuales vayamos completando nos irán dando puntos para escalar en el ranking. Tendremos distintos retos para poner a prueba nuestros conocimientos de hacking, los cuales nos irán dando puntos, como he dicho antes, para poder escalar dentro del ranking. También tendremos laboratorios junto a la sección Academy, la cual nos dará un montón de lecciones tanto fundamentales como avanzadas. Pero si lo prefieres, puedes ir a la sección Itinerarios, donde tendrás estas lecciones organizadas de manera secuencial para poder tener un aprendizaje más gradual. La novedad más reciente es la de los cursos, en los cuales te podrás especializar en cada una de las materias disponibles y obtener un certificado de finalización que podrás compartir en tus redes sociales y adjuntar en tu currículum. Podrás participar en competiciones de hacking que se vayan desarrollando, como por ejemplo de Mundo Hacker. También puedes montar tu propia competición, sea para ti y tu equipo, como para un evento o tu empresa. Y cuando te sientas preparado, puedes acceder a la sección de Empleo, donde podrás encontrar las vacantes más recientes en tu país, además de poder filtrarlo por únicamente en modalidad remota. Puedes inscribirte de manera gratuita con el siguiente link y obtener descuentos en cursos e inscripciones o utilizando el código de descuento microjohn. Hoy os voy a hablar de mi router de viaje GLINET AR750SXT. Vaya nombre Julio, es pequeño, discreto y muy, muy fácil de esconder. Aunque bueno, para esas pegatinas que le he puesto muy discreto ya no es, la verdad. Bueno, ¿y realmente qué es lo que hace este router para que yo sea en un mono? Bueno, de primeras, cuando nos conectamos a una red Wi-Fi o una red LAN con este router, la red podrá ver este router, pero no podrá ver el tráfico que nosotros generamos cuando estamos conectados a él o inclusive cuántos dispositivos hay conectados a este router. Podemos añadirle VPN, pero realmente lo que hace la diferencia o lo que realmente te hace anónimo es que puedes enrutar todo el tráfico por Tor, dado que tiene un módulo en el que tú puedes, que ahora lo veremos, podemos elegir los distintos países, servidores o de manera automática. Y lo dicho, todo el tráfico de los dispositivos que estemos conectados, que nos conectemos a este router, nos filtrará todo el tráfico y nos lo enruta por Tor. Utilizarlo realmente es súper simple. Lo conectaremos por USB o a la toma de luz, lo que vosotros queráis. Y en la parte de debajo tendremos una etiqueta que nos dirá cómo se llama la red Wi-Fi que está levantando, cuál es su contraseña y cuál es la IP que tienes que poner en el navegador para acceder a su panel de control, además de la contraseña predeterminada para ese panel de control. Si no quieres conectarte por Wi-Fi a él, también puedes hacerlo por cable. Simplemente coge un cable RJ45, conéctalo a tu equipo y de tu equipo conéctalo al router. Y ya está. Tienes que esperar unos segundos para que se levante todo el servicio, pero vamos, tarda un par de minutos. Ten en cuenta que también puedes compartir ficheros con un USB o, como estáis viendo ahora también, con una microSD, dado que tiene ranura para una microSD. Igualmente, donde se encuentre el USB podéis poner un módem, así que no hace falta que os conectéis a un Wi-Fi o a un Internet de casa o de una empresa para poder tener acceso a Internet. Podéis hacerlo simplemente con un módem. Vale, aunque pueda parecer desde fuera una locura, realmente configurar esto es súper simple. Esto es lo que nos va a parecer una vez entremos al panel de administrador del router. ¿Vale? La primera opción es la de Internet. Aquí a la izquierda nos van a salir los tipos o, por así decirlo, las maneras que tiene el router de poder pillar conexión a Internet. En este caso, está conectado a mi Wi-Fi del móvil. ¿Vale? El router está conectado al Wi-Fi de mi móvil. Por eso, aquí el iPhone de Joan. También podemos hacer CC-Link conectando el móvil directamente por USB, con un módem, como hemos visto, o conectando el módem por cable RJ45 a un router. ¿Vale? Y aquí al lado tenemos los distintos tipos de clientes que pueden existir, ¿no? Clientes conectados por RedLAN y por RedOne. También tenemos dos tipos de Wi-Fi, 2G y 5G. Este router también es capaz de levantar una red 5G. Como vemos, aquí tenemos iPhone de Joan, ¿vale? Porque estoy conectado a este router. Podemos escanear más redes y conectarnos a la red que nosotros queremos, ¿vale? También podemos configurar las distintas maneras, ¿no? Cable, CC-Link, módem y demás. Así que, bueno, vale Joan, entonces, bueno, aparte de que podemos cambiar el nombre del Wi-Fi, podemos cambiar la contraseña del Wi-Fi, podemos cambiar cualquier valor, incluso los dispositivos que tenemos conectados, filtrarlos por Mac y demás, ¿vale? Podemos, como sería un router normal y corriente de casa, pero en de bolsillo, ¿no? Así que tenemos todas esas opciones. Realmente lo que vamos a ver ahora es cómo conectarnos por Tor y anonimizar todo nuestro tráfico, ¿vale? Para ello nos iremos a VPN, que por cierto también podemos conectar un cliente de OpenVPN, ¿vale? Lo tenemos aquí, crear una nueva conexión OpenVPN o nos vamos aquí abajo donde dice Tor y le daremos a activar. Una cosilla muy importante, antes de hacer esto, porque cada vez que, lo bueno de este router es que tiene muchísimo soporte y muchas actualizaciones, ¿vale? Por ejemplo, aquí tenemos una. Yo hacía mucho tiempo que no lo actualizo, pero cada vez que lo enciendes prácticamente hay una actualización. Tiene mucho soporte y muchas mejoras y cada vez va mucho mejor. Así que, antes de utilizarlo, actualizadlo, que lo vais a notar. Nos iremos a VPN y aquí nos iremos a Tor. Lo guapo de esto es que podemos elegir hasta el país por el que queremos salir. Y tenemos un cojón. Esto es gratuito. No hace falta que tengamos ninguna membresía ni ninguna suscripción mensual a nada. Esto es propio del router, ¿vale? Así que, bueno, a mí me gusta elegir Random. Yo pongo Random, que es el que viene de manera predeterminada y ya está. Que salga por el país quien le dé la gana. Le daremos a activar y aplicar. Dependiendo del país que pille, puede tardar un poco más o puede tardar un poco menos. Pero daros cuenta que va a ser todo el tráfico de todos los clientes conectados, tanto Wi-Fi por Ethernet, todo ese tráfico va a ser filtrado por Tor. ¿Vale? Así que, bueno, va a tardar un poquito. No suele tardar más de un minuto, dos minutos. Tampoco creáis que es una barbaridad. Listo. Pues ya estaríamos saliendo por Tor. ¿Cómo lo podemos comprobar? Bueno, pues con esta extensión de NSLytics. Nos vamos a MyIP. Está pillando la información de nuestra IP. Y como vemos, estamos saliendo desde Amsterdam. ¿Vale? Y tenemos actualmente, bueno, pues todas las propiedades de nuestra IP, básicamente. Esto cambia cada cierto tiempo. Cada unos minutos, cada 10, 15 minutos, o incluso cada 5 minutos, va cambiando la traza. ¿Vale? Así que, bueno, esta sería una manera de comprobar que efectivamente estamos saliendo por Tor. Y, bueno, así es como nos podríamos volver anónimos conectados a una red para que no se vean nuestros equipos ni nuestro tráfico. Y como todo el tráfico se vuelve anónimo. ¿Vale? Esta es una de las medidas que yo tomo o que se pueden tomar para ser anónimo. ¿Vale? Existen muchas más y muchas más que se pueden complementar a esta. ¿Vale? Así que no os quedéis solamente con uno de los pasos. Hay muchas más medidas para ser anónimos. ¿Vale? Pero bueno, esta sería una de ellas. También para siguientes vídeos, tenemos aquí en aplicaciones, por ejemplo, Portal Cautivo. ¿Vale? Podemos hacer más cositas con esto. Y, como veis, podemos customizar cada una de las propiedades del router y de los servicios que pueden levantar. ¿Vale? Actualizar, cliente... Lo que pasa es que si clico de esto ya me muestra información un poco sensible de los dispositivos que pueden estar conectados y demás. Así que, bueno, chavales, espero que os haya gustado, espero que os haya servido y que os haya parecido curioso. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!